¡Sangre y arena! Al cumplir hoy la Radio Caracas sus 22 años de edad, sea esta la mejor oportunidad para enviar a todo el pueblo de Venezuela que nos honra con su sintonía, el cariñoso abrazo que con toda su alma les manda Antonio Aragón. Rafa Galindo Arrullos de mar Yo traigo en mi voz Canciones seguidas con hilos de luna Te regalo yo Canciones de amor Yo traigo en mi voz Andrés Cisneros Si despertaste tu hermoso sueño Las notas lindas de mi canción No la beso irá Porque allí en ellas Un pedacillo del corazón Cantando con la escoba ¿Qué tal amigas de Cantando con la Escoba? Ya estamos con ustedes para recibir tus canciones por el 97690 y el 98500 No olviden ustedes que nuestro programa se radia todos los días a las 8 y 15 de la mañana Pero hoy extraordinariamente y colaborando con el homenaje de la radio Caracas en su programa aniversario Vamos a celebrarlo de inmediato desde el estudio A donde se está llevando efecto dicho programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!